Todo el sentimiento, todo el cariño en la voz, con el estilo y la calidad de Willy Cadillo y el arpa magistral de Benny Mata, gracias a KJK Cadillo Producciones Ay muchachita, guayapapina, ¿por qué eres así? Ay guaracina de mis amores, ¿por qué eres así? Dime la verdad, si no me quieres, para no llorar Dime la verdad, si no me quieres, para no sufrir, para no llorar Si por tu culpa no vi la vida, me pueda pasar Si por tu culpa no vi la vida, me pueda pasar Tú serás, tú serás la responsable de mi sincero amor Tú serás, tú serás la responsable de mi sincero amor Ay muchachita, guayapapina, ¿por qué eres así? Dime la verdad, si no me quieres, para no llorar, para no llorar, para no sufrir Tú serás, tú serás la responsable de mi sincero amor Tú serás, tú serás, tú serás la responsable de mi sincero amor Tú serás, tú serás la responsable de mi sincero amor Irás, tú serás, tú serás la responsable de mi sincero amor Irás, volverás tú, ya no volveré yo Por no saber querer, hoy Willy no volverá Irás, volverás tú, ya no volveré yo Por no saber querer, hoy Willy no volverá Por tu falso amor Para qué volver, para qué regresar bandida Y vamos a brindar Y las penas olvidar Salud, salud Con esa cervecita Ahí están los hermanos Mendoza Breas Arriba, guayapampa Los hermanos perfectos Así, así Kevin y Kenny González Carillo Bailamos, bailamos Con los magníficos del folclor Y ahí hasta la gente linda de Canta Guamantanga Marco, Quipán San José Todo el valle de Chillón Como baila Como goza Como brinda Con sus magníficos del folclor